Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me alegra ver a tantas personas conectadas a esta sesión. A mí también me emociona mucho estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo los civiles se involucran con actores armados en situaciones de conflicto a favor de su propia protección y de cómo los actores humanitarios y de paz pueden apoyar ese compromiso. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Nonviolent Peace Force y al Consejo Noruego para los Refugiados sobre algunos ejemplos de contextos específicos del trabajo que sus equipos están realizando en Sudán del Sur y en la República Centroafricana y del Grupo de Política Humanitaria sobre los resultados de su reciente investigación en ambos países. Unos informes que publicarán en breve. También escucharemos algunas reflexiones de Nonviolent Peace Force sobre su trabajo global para colaborar con actores armados. Quiero hacer algunos comentarios a modo de introducción antes de entrar de lleno con la sesión del día de hoy. En general, creo que en los últimos años hemos visto que el sector de la protección y el sector humanitario, de manera más general, han avanzado mucho en cuanto a la forma de pensar sobre los resultados de la protección y sobre el hecho de que se reconoce que es nuestra responsabilidad colectiva trabajar con las comunidades para reducir el riesgo de protección. Estamos reconociendo cada vez más que además de intervenir para apoyar a las personas afectadas por la violencia, también es nuestro papel ser proactivos y trabajar para evitar que los riesgos de protección se produzcan o con menor frecuencia e impacto. Cuando nos fijamos en la ecuación de riesgo que nos ayuda a analizar el riesgo de protección y quiero dar mucho crédito a la labor del grupo temático de protección, las organizaciones que trabajan en la comunidad de protección, para hacer avanzar nuestro enfoque en la ecuación de riesgo. Tenemos que prestar atención a la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad como los tres componentes del riesgo de protección. Pero el componente que todavía nos plantea más problemas es el de la amenaza. El área que realmente exige que nos dirijamos a los actores responsables de la amenaza, entender quiénes son los autores, que por supuesto, en muchos de los contextos en los que trabajamos son actores armados o están estrechamente vinculados a ellos. Ese sigue siendo el elemento más complicado de la esfera de protección y de paz. Nada bien, hay muchas razones por las que históricamente esto ha sido más difícil para los actores humanitarios, pero hoy vamos a escuchar cómo las organizaciones que están trabajando con las comunidades para hacer frente a esto, para comprometerse directamente con los actores armados, junto con las comunidades, con mires a cambiar el comportamiento que está detrás de la amenaza de protección. Pero no quiero restar importancia a los retos, sigue habiendo obstáculos y barreras, y se hablará sobre eso hoy. Pero sigue habiendo una preocupación de las organizaciones por su propio riesgo operativo, así como el temor a que nuestras acciones puedan poner en peligro a los miembros de la comunidad. Recientemente se ha hecho un buen trabajo para intentar analizar mejor estos riesgos, de modo que no nos limitemos a suponer que las cosas son arriesgadas, que las situaciones son arriesgadas sin haber realizado un análisis sólido. También considero que estamos avanzando y nos invito a seguir avanzando a nosotros mismos para reconocer que tomar la decisión de no actuar es también una decisión que debe sopesarse frente a la acción. Considerar las diferentes acciones que nos mencionarán las organizaciones hoy a la hora de realizar esta evaluación. Otro elemento importante tiene que ver con las relaciones con la comunidad. Es importante que no asumamos el riesgo para los civiles cuando no existe y que escuchemos las decisiones que ya están tomando. Algunos en los ponentes de hoy hablarán también de lo que realmente se necesita para entablar relaciones con los propios actores armados, para desmitificar algo que para muchas organizaciones humanitarias parece estar fuera de los límites, no ser demasiado difícil. Entonces se nos hablará sobre mejores prácticas y experiencias sobre el terreno que nos ayudarán a desarrollar colectivamente nuestras capacidades en este ámbito. Y por supuesto, un último comentario que también escucharemos a nuestros oradores hacer eco de esto es que se requiere una comprensión matizada de las estrategias comunitarias para asegurarse de que cualquier apoyo o compromiso externo no socave sus propias estrategias. Y esto es algo que como comunidad humanitaria es muy importante. Debemos hasta tener una voluntad de garantizar que estemos actuando de la manera adecuada, respetuosa, para garantizar que no estemos socavando los esfuerzos ya presentes en las comunidades y que esas iniciativas continúen una vez que nosotros nos retiremos del contexto. Me emociona mucho escuchar los comentarios de nuestros oradores del día de hoy y también de nuestros participantes. Pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas para enviarnos sus preguntas y hacer comentarios. Para empezar, vamos a entrar en detalle, un contexto bastante específico. Vamos a ver un vídeo que nos comentará sobre la experiencia de Nonviolent Peace Force en el sitio de protección de civiles de Yuba. Escucharemos a un líder de una pandilla, un oficial de la policía y miembros de la comunidad que han sido directamente afectados por la violencia en Sudán del Sur. Adelante, por favor, ¿podemos reproducir el vídeo? Tras la retirada de las Naciones Unidas en Sudán del Sur como actores de seguridad de los emplazamientos en 2020, los grupos de jóvenes que se autoidentificaban como pandillas surgieron a mayor número y se convirtieron en una importante preocupación de seguridad para las comunidades. Hay muchos problemas que enfrentamos para protegernos en el campamento. Uno de los problemas más preocupantes son las pandillas. También las violaciones y otras violencias ejercidas por las pandillas. El problema es el crimen. Hay mucho crimen en los grupos de pandillas. Si te mueves de noche, entonces el grupo vendrá y te golpeará con un cuchillo o con un machete. Tenemos muchos problemas en este sitio de protección civiles. Venimos de civiles. Venimos de lejos. Nunca hemos visto el mundo exterior desde que estalló la guerra en 2013. No escuchamos, no sabemos nada de lo que está pasando fuera de los muros. Mis padres no tenían dinero para llevarme a la escuela. Así que decidí mudarme con un grupo de compañeros que me dicen que deje la escuela y que haga todo lo que no es bueno. Así que decidí unirme a su grupo. Solíamos movernos de noche y también por dinero. Si no tienes nada que comer, tienes que salir y robar para poder sobrevivir y comer. La comunidad de este sitio de protección de civiles trató de reunir a sus hijos. Intentaron llevar a la policía al interior del sitio de protección civil. No los entendían. Nosotros, los policías, veníamos a amenazarlos, a detenerlos, a golpearlos, pero no nos entendían. Siguen cometiendo el crimen. Los líderes de la comunidad los amenazaban, llamaban a la policía para que los arrestaran. Eso no funcionó. Luego, como fuerza de paz no violenta, Nonviolent Peace Force, estamos utilizando la protección civil desarmada y ahora aplicamos algunas de sus estrategias para involucrar a los jóvenes. El personal de Nonviolent Peace Force comenzó a aplicar de manera proactiva a los propios jóvenes y centrándose en los pandilleros durante las patrullas regulares y las actividades de presencia de protección. Con el tiempo y a través de múltiples interacciones, el personal de NP estableció relaciones sólidas y de confianza con los grupos de pandillas en el transcurso de 2020-2021. Con el tiempo, esa confianza dio lugar a que los grupos de pandillas participaran directamente en las actividades, incluidas las deliberaciones de grupos focales sobre las causas fundamentales y los impulsores de la violencia de pandillas, la capacitación y mediación de conflictos, la prevención de violencia de género, las masculinidades positivas y la protección infantil. Los reunimos porque no es solo un grupo, hay más de 10 grupos y estos grupos están peleando entre ellos. Creemos un ambiente de confianza entre ellos para que se unan como jóvenes. Sí, cuando estábamos en nuestro grupo, salíamos a pelear con otro grupo. Ahora lo hemos detenido. Entonces, reunimos a los jóvenes y ahora, junto con los líderes de la comunidad, tuvimos diálogos por separado, muchas reuniones con ellos. Y ahora llegamos a un punto en el que los jóvenes ya no temen al liderazgo de la comunidad. Ahora contamos con su confianza. Incluso los líderes de la comunidad han llegado a confiar en los jóvenes. Así que, a partir de ahí, pues fuimos más allá, al tercer paso, para generar confianza entre los jóvenes y la policía en el puesto de control. Solíamos reunirnos con los grupos de pandillas como equipo de protección civil desarmada. Y por eso es bueno y es muy importante sentarse con el grupo de pandillas para poder hablar, para comer juntos. Ahora vienen y se mueven con nosotros y también tienen la oportunidad de moverse en la zona de nuestro puesto de control. En el pasado, eso era algo muy difícil. La pandilla y la comunidad se hicieron amigos. La gente se reunía a jugar fútbol. Estaban unidos. Comíamos juntos, compartíamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir este vídeo con unos comentarios de mi actual show, jefe adjunto del equipo de Nonviolent Peace Force en Yuba, sobre el papel de la organización humanitaria a la hora de crear un espacio en el que puedan participar los grupos de pandillas y la policía. Adelante. Hola. ¿Me escuchan? Niantuel, por alguna razón no le vemos en pantalla. Antes le veíamos, pero ahora parece que hay algo que está tapando la cámara. Muy bien. Perfecto. Soy Niantuel. Trabajo con la comunidad en el campamento de personas desplazadas en Yuba. Les hablaré sobre el campamento que se formó como resultado del conflicto que estalló en 2013. Había una tribu que fue objeto de ataques y se mudó al campamento. Las Naciones Unidas abrió un canal para esta tribu y se estableció el campamento. Aquí hay dos campamentos en Yuba y ambos están en funcionamiento. Nosotros trabajamos en ambos. Cuenta con una población de unas 50.000 personas que están viviendo en los campamentos y que han vivido en estos campamentos desde 2013, cuando estalló la guerra. Y no pueden salir del campamento. Por lo que niños, niños y jóvenes han crecido en este campamento. Entre 2015 y 2017, no existía una relación entre el gobierno y los desplazados internos. Por lo que si los desplazados internos sentían miedo de salir del campamento porque veían al gobierno como que podía hasta asesinarles. Pero cuando esos niños, niñas y jóvenes crecieron en el campamento, o crecen en el campamento, no conocen ni a la policía ni al gobierno. Pero ahora este sitio de protección de civiles contó con el apoyo de Naciones Unidas y se formaron, hubo un desastre que se tradujo en la formación de grupos de pandillas en el campamento. En adelante, campamento de protección de civiles, POC. Estos grupos de pandillas no escuchan a nadie, ni a sus padres, ni a la comunidad, ni a los líderes comunitarios. Las Naciones Unidas trató de implicarse con estos grupos e incluso abrió una zona para estos grupos y unas especies de celdas para poder arrestarlos cuando se cometieran delitos. Pero esto se convirtió en un gran problema en el campamento porque había altos índices de delitos. Había asesinatos, robos, violaciones de mujeres y niñas, también ataques contra personas en las carreteras dentro del campamento. No escuchaban a nadie. Desde aquí, Nonviolent Peace Force adoptó la iniciativa de implicarse con estos grupos porque como Nonviolent Peace Force creemos en esta acción proactiva y no creemos en el poder de las armas. Creemos en hacer las cosas de una manera no violenta. Por lo que nos implicamos con estas pandillas. fue muy difícil, no fue una tarea fácil, pero nos implicamos con ellos, patrullamos para tratar de identificar dónde se reúnen, creamos una relación con ellos y aceptaron asistir a nuestras reuniones. Comenzamos a concertar reuniones con ellos y a reunirlos porque es un grupo, son más de diez grupos que están luchando entre ellos, se están asesinando entre ellos y cuando acordaron reunirnos comenzamos a trabajar en la unión, en la paz. Les ofrecimos una gran cantidad de formación, capacitación, también campañas de sensibilización sobre procesos de paz y que nos permitieran entablar confianza entre ellos. Una vez que vimos que se entendían, pues detectamos otra amenaza porque no había una buena relación con los líderes de la comunidad y comenzamos a trabajar en el desarrollo de las relaciones entre ellos y los líderes comunitarios. Y ahora se reúnen ambas partes porque hemos creado estos puentes. Los líderes de la comunidad ahora se comunican con ellos a diario para asegurarse de su bienestar. y ahora bueno, cuando había luchas y disputas con los líderes comunitarios, los líderes comunitarios solicitaban el apoyo de la policía y la policía representó otra amenaza para las pandillas y las pandillas nos dijeron claramente que tenían problemas con los líderes comunitarios y con la policía y ahora nos reunimos con los líderes de la comunidad ya una vez que había una confianza entre nosotros y los líderes comunitarios y ahora era necesario reunirnos con la policía por lo que invitamos al comandante de la policía para que se reuniera con las pandillas y nos llevó dos semanas convencer al comandante de la policía para que se reuniera con nosotros y las pandillas principalmente porque la policía no cree en el diálogo y cuando ven a criminales pues no quieren tener nada que ver con esos criminales quieren arrestarlos golpearlos y arrestarlos por lo que les informamos y hablamos con ellos para explicarles que esa no es la manera en que debíamos operar y cuando vimos que no estaban prestando atención no escuchaban lo que les decíamos pues les propusimos una formación sobre la protección de civiles realizamos una formación de dos días a fin de que la policía se diera cuenta de que hay otra manera de hacer frente a las amenazas y podemos reunirnos al hablar con ellos de esta manera la policía vino se reunió con la pandilla y realizaron una sesión de diálogo de dos días con las pandillas y la policía se dio cuenta de que sus estrategias las estrategias que habían utilizado no eran un buen enfoque por lo que se disculparon con las pandillas y también le dijeron a los líderes de las comunidades que la manera en que solían abordar esta situación no era una manera adecuada esto significa que estas pandillas ahora creen en la estrategia de NP y convocan a los criminales así es como estamos interactuando con las pandillas no se ha llevado tiempo pero finalmente se han podido reunir las personas pacíficas de la comunidad ahora viven libremente algunas ya han abierto sus negocios y han visto la luz ¿por qué? porque hay una razón por la que estas pandillas se comportaban de esa manera una de esas razones es que nunca habían visto el mundo exterior incluso no conocían lo que nada fuera de Yuba por tanto cuando entraban al campamento ellos tenían siete años y ahora que tienen 17 años o 18 años no conocen nada distinto también las experiencias que tuvieron en el campamento las querían poner en el campamento no había una autoridad que les dijera que era lo bueno o que era lo malo ellos pensaban que asesinar era lo correcto pero cuando MP los reunió sí perdón sí te voy a dejar que termines esta reflexión para poder terminar y nosotros en MP los reunimos construimos confianza tanto entre ellos la policía y la comunidad y dos líderes de estas comunidades y ahora han establecido una conexión y ahora la trabajan de manera estrecha muchísimas gracias muchísimas gracias qué útil estos comentarios y muchas gracias también por los detalles que nos has compartido espero que durante la sesión de preguntas y respuestas podamos ahondar más en ellos gracias por la contribución y ahora pasaremos a nuestro siguiente orador Hubert Oldenhouse quien es el jefe de programación de No Violent Peace Force hablará sobre puntos de trabas y tácticas para involucrar a los actores armados en la protección civil de una forma más amplia compartir algunas tácticas que utilizan las fuerzas no violentas en Myanmar en Sudán del Sur para involucrar a los actores armados en la protección de civiles adelante Hubert muchísimas gracias Lía sí voy a mostrar algunas tácticas y algunos puntos de entrados algunos de Myanmar de Irak y de otros lugares también y esto lo voy a hacer desde la perspectiva de un profesional sobre todo para las personas que quieren aprender cómo cambiamos de las vulnerabilidades y capacidades a la atención sobre las amenazas hablaré sobre la protección de civiles desde los actores armados la violencia dentro de sus propias filas y también cómo animar como los ejemplos anteriores a que la policía proteja de manera responsable a los civiles en la siguiente diapositiva lo primero que tenemos que hacer es intentar superar los miedos que todos podemos tener cuando analizamos a los actores armados a menudo los vemos como un grupo muy grande de una opinión única y esta opinión es que no nos van a ayudar no nos apoyarán ni se alejarán lo más posible tenemos que conectar con los seres humanos que están detrás de las armas y entender cómo están involucrados con la policía también cuáles son sus intereses personales sus pilares de apoyo esto no quiere decir que tengamos que confiar o colaborar con ellos a medida a menudo hacemos una distinción entre colaboración e interacción siguiente diapositiva esta interacción requiere persistencia no es fácil y mucha creatividad también recuerdo un caso de Myanmar en el que un grupo de actores de la protección comunitaria buscaban maneras de que los militares no utilizaran las mismas técnicas de separación y uno de ellos decía yo tengo una una barbería y cuando ellos vienen yo les hablo sobre la protección y el acuerdo del cese del fuego y de alto el fuego etcétera una avenida que a veces parece funcionar en Irak en Filipinas y en Myanmar y de manera bastante interesante es la movilización de los líderes religiosos muchas veces los equipos de protección comunitaria se encuentran ante una puerta cerrada los militares no quieren interactuar con la sociedad civil a veces es la sociedad civil que los ve como una amenaza y entonces yo he visto que en las comunidades por ejemplo funciona mucho acudir a los monjes a los monasterios locales saben que los militares van a rezar a orar en el templo y es una forma de conectar van junto con el monje o con el pastor a conocer el comandante que si está dispuesto a verlos y logran negociar la liberación por ejemplo de prisioneros o de alguien que sea a quien han reclutado de manera forzada siguiente diapositiva otra táctica importante y este ejemplo ya lo he mencionado anteriormente es centrarnos en las amenazas amenazas que no son intencionadas por ejemplo personas que se ven en el fuego cruzado acciones que hacen que los grupos militares se vengan de las personas los rumores la desinformación y yo creo que los actores aquí cuando se quedan y no interfieren con los modales o las prácticas militares esto suele crear confianza en las comunidades pero también con los actores armados ellos ven lo que hacemos les resulta muy claro lo que hacemos y a veces esta interacción ha llevado a una mayor seguridad para los actores en la protección humanitaria porque les queda claro su trabajo y lo que hacen siguiente diapositiva otro punto que quería mencionar es la importancia de señalar las responsabilidades la semana pasada hablaba con una mujer que ha hecho mucho trabajo de acompañamiento en Palestina esto es antes de la crisis actual y ella comentaba que en la que en Cisjordania ha acompañado a los a los palestinos a los puntos de control y hablaba de un niño que tenía una apendicitis aguda y ella se estaba centrando en un soldado y le decía por favor déjanos pasar porque eso es una cuestión de vida o muerte y cuando llegué a su nivel y al punto humano al ámbito humano les obligué a sentirse responsables a decir no o sí y poner esto en sus manos cuando es un grupo más grande es más difícil entonces tenemos que entender cómo llegar a esa persona siguiente diapositiva tal vez un último ejemplo es también este ejemplo de Myanmar había un batallón militar que entró en una aldea en la parte occidental de Myanmar y este batallón buscaba un lugar para asentarse y el equipo de protección comunitaria lo puso en un centro comunitario y bueno fueron a buscar madera para encender una fogata y les preguntábamos ¿por qué hacen todo esto los miembros de la comunidad para ayudar a los militares? bueno si los militares salen a la aldea los miembros de la comunidad se sentirán inseguros y puede haber acoso sexual o agresiones sexuales y entonces nosotros la manera de atender a los militares nos permite proteger también a los aldeanos siguiente diapositiva este creo que es el último ejemplo esto lo hemos visto con grupos rebeldes sobre todo grupos que toman las armas para proteger a sus comunidades indígenas hemos sostenido diálogos con los grupos comunitarios y han visto que repetir las declaraciones que hacen estos grupos para proteger a las comunidades e imitar estas actitudes que se ven en las comunidades hacen que cambien su forma de ver la situación esto nos ha mostrado también mucho progreso porque quieren obtener una legitimidad por parte de la comunidad lo voy a dejar aquí le voy a devolver la palabra a Lía muchas gracias muchas gracias han sido ejemplos muy interesantes y algunas formas creativas de las que las personas se enfrentan a estos desafíos avanzando quiero presentar a nuestra siguiente oradora es Gemma Davis investigadora senior del grupo humanitario político hablará de casos de la república centroafricana entre otros lugares y hablará también del papel de los actores que trabajan en pro de la paz muchísimas gracias Lía sí creo que hemos escuchado ejemplos fantásticos el día de hoy sobre cómo se han desarrollado estrategias proactivas para reducir las amenazas que producen los actores armados pero también sabemos que esto a veces pasa desapercibido y apenas lo reconocen los actores internacionales a menudo no es suficiente brindar protección a las comunidades sobre todo a largo plazo las comunidades son estratégicas a la hora de representar quienes representan a la hora de tener diálogos con los actores armados y muchas veces estos representantes ocupan cargos de liderazgo pero si estas personas tienen influencia desde distintos puntos de vista pues esto puede resultar clave por ejemplo si tienen experiencia en negociaciones si son capaces de mantenerse calmados y son capaces de utilizar tácticas de persuasión durante la negociación como hemos escuchado el día de hoy la generación de confianza y mantener una posición neutral resulta crucial para el éxito de un diálogo tanto en la república central africana como en sudán del sur son sociedades muy religiosas y a veces los líderes de culto pueden liderar estos diálogos en sudán del sur por ejemplo las instituciones religiosas inspiran respeto y confianza y están más allá de la identidad o de la política y a menudo se les garantiza se les considera mejor dicho neutrales más allá de la fe que representan un ejemplo en la república central africana por ejemplo sería líderes religiosos sean de religiones cristianas o musulmanas facilitan el diálogo los imágenes que negocian pausas o cese el fuego y buscan también crear familiaridad para reducir los niveles de violencia esto añade valor al trabajo de las agencias de desarrollo que también tienen un mejor acceso se pueden construir redes entre los territorios que pueden llegar del ámbito local al ámbito nacional y apalancar las redes internacionales las mujeres también trabajan de una manera proactiva con la percepción aprovechando la percepción de que ellas no son peligrosas de hecho las mujeres tienen puntos de entrada únicos a través del matrimonio ya que y a través de esos medios de subsistencia que muchas veces son en mercados y que son visitados por actores armados también pueden pasar mensajes entre grupos conflictivos e intercambiar información sobre la preparación de los actores armados de cara a los diálogos también y cada vez más exigen un papel directo aprovechando su papel de ser que tienen como madres para ambos lados por ejemplo en Sudán del Sur eso ha llevado a las mujeres a llevar un diálogo en nombre de sus comunidades han hablado de los años a los que se enfrentan o se habían enfrentado a los civiles y llevaron a las lágrimas a los grupos armados y alcanzaron un acuerdo no solamente para los actores no estatales para que alejaran sus bases militares sino para cancelar un ataque anular un ataque que estaba previsto para la semana siguiente también tenemos que como actores comunitarios reforzar el apoyo a las mujeres como actor como parte importante igualmente tenemos que entender que las comunidades deben ser quienes lideren las soluciones cuando se imponen las soluciones sin tener en cuenta el contexto cultural o las dinámicas locales esto puede llevar a una desconfianza y puede poner en riesgo el proceso en su totalidad los actores de la protección deben pensar en la comprensión de los análisis de las partes interesadas en el ámbito local afortunadamente esto requiere también el respeto a las costumbres locales en Sudán del Sur por ejemplo el sacrificio de ganado y el hecho de comer juntos tiene una gran importancia como las ofrendas de comida antes de iniciar un diálogo pero a veces no se puede sostener un diálogo si no hay comida para compartir por tanto los actores humanitarios tienen un papel que desempeñar en facilitar el diálogo hemos encontrado fantásticos ejemplos de Neuantel en este papel de actuar como fuente pero también pueden ayudar brindando los recursos necesarios la mediación humanitaria es un enfoque para lograr esto y veremos el enfoque de la NRC que esto nos puede ayudar a ver cómo los actores humanitarios pueden reducir las amenazas y violencia en medio de un conflicto el enfoque hacia la protección nos permite ver el gran potencial para reducir la violencia puedo subrayar puedo decir que esta mediación ha ayudado a la resolución de conflictos a resolución pacífica de conflictos pero como una persona a la que interventamos nos dijo el apoyo a los diálogos debe reflejar esto debemos ser flexibles la capacidad de adaptarnos y la disposición de asumir riesgo pero el sector humanitario también se ve movilizado por los donantes y sus dudas ante el riesgo o el fracaso de alguna de sus intervenciones incluso cuando ven los resultados de su trabajo yo tengo más experiencia en el área de análisis pero hay mucho que los actores pueden aprender de trabajar de manera complementaria con actores que trabajan a favor de la paz y a favor de la protección si perdón es simplemente para concluir si perdón podemos facilitar el diálogo las negociaciones la mediación y traer a las organizaciones en este espacio más incómodo los actores humanitarios tienen que reconocer que nosotros no somos quienes debemos dar forma al pasaje político sino proporcionar herramientas que faciliten la paz adelante el diálogo genial es una maravillosa idea para finalizar su presentación quiero pedirle a los participantes que envíen sus comentarios o preguntas que quieran hacer a nuestros ponentes utilizando la función de preguntas y respuestas de Zoom y nuestros ponentes responderán a esto más adelante nuestro último panelista es Ngan Kubali asesor regional de protección del consejo noruego para refugiados y nos va a hablar sobre la experiencia de NRC en la república centroafricana le voy a ceder la palabra muchas gracias buenos días a todos soy Kanan Kulivalin estoy encantado de estar aquí represento NRC tengo el honor de hablar de tomar la palabra en esta sesión para presentarles el trabajo que hacemos en el consejo noruego para los refugiados sobre la programación de mediación humanitaria me gustaría presentarles dos casos que tenemos actualmente y que hemos realizado en la república centroafricana antes de compartir las lecciones que hemos podido aprender durante estos años desde el año 2017 hasta el día de hoy las lecciones extraídas de estos programas que nos han permitido formular recomendaciones sobre el entorno no solamente de los actores humanitarios sino de los donantes siguiente diapositiva por favor bueno el primer ejemplo de programa del que les voy a hablar es un proceso que hemos realizado en la localidad de Boali en la república centroafricana como ustedes saben para que nos conozcan el contexto de la república central africana los musulmanes y los cristianos han vivido convivido entre distintos municipios pero en 2013 con el conflicto que estalló la comunidad musulmana se vio obligada a salir de esta ciudad de Boali y buscar ubicaciones más seguras para su vida dejaron detrás casas tierras parcelas siguiente diapositiva y entonces la el nrc del consejo norego para los refugiados facilitó un diálogo para permitir a las personas que se habían desplazado en la explosión de este conflicto y que habían expresado su voluntad de volver a Boali a su lugar de origen nrc decidió iniciar un proceso de diálogo comunitario en principio realizamos un análisis sensible al conflicto para preparar a las partes al diálogo y luego organizamos diálogos con todas las partes involucradas incluyendo los grupos armados que se habían anexionado en algunos casos las viviendas y los bienes de personas que se habían visto obligadas a desplazarse personas en la comunidad musulmana al final del diálogo se llegó a un plan de acción en la siguiente diapositiva y este plan de acción produjo los siguientes resultados esto se hizo en base a los resultados del diálogo por tanto como decía al final del diálogo se acordó elaborar un comité responsable de identificar todos los bienes ocupados identificarlos y de asegurar que todos estos bienes se devolvieran a los propietarios originales a las personas desplazadas que habían expresado su voluntad de volver y luego la líder comunitario decidió en el plan de acción realizar campañas de concienciación no solamente en Boalí sino también en las ciudades vecinas para permitir que la comunidad desplazada pudiera retornar en paz y beneficiarse de una libertad de circulación y libertad de movimiento no solamente en la ciudad sino más allá de la ciudad en toda la zona que rodeaba a Boalí siguiente diapositiva y al final del diálogo también pudimos constatar que las personas retornadas las que volvieron se beneficiaron de este proceso también se beneficiaron de la libertad de movimiento en la zona y de la ausencia de violencia hacia ellos el segundo caso que quisiera narrar se centra en el acceso a una escuela en la localidad de Mingalá en la zona Vasco To no muy lejos de Alendao se nos alertó de una situación de violencia contra los niños y niñas de una comunidad que no tenían acceso a una escuela y por ello eran víctimas de violencia cada vez que se desplazaban a la escuela no solamente hablamos de una violencia que venía de los otros niños sino de miembros de la comunidad porque eran dos comunidades rivales aquí realizamos un análisis sensible al conflicto y procedimos a realizar encuentros separados para preparar a las comunidades a dialogar y después del diálogo proporcionaron un acceso seguro a todos los miembros de la comunidad y a día de hoy los niños y las niñas de las dos comunidades siguen asistiendo a esta escuela de una manera tranquila y aprenden en un entorno favorable diapositiva al final de esto de estos dos casos siguiente diapositiva sobre las lecciones aprendidas pues como decía al final de estos programas NRC llegó a la idea de que la mediación tiene un potencial increíble para reducir la violencia los riesgos de violencia en el seno de la comunidad igualmente constatamos que la mediación era una forma muy eficaz de interacción entre las comunidades y los actores humanitarios no solamente permite reforzar la responsabilidad sino que permite garantizar la dignidad y la participación de las personas en los procesos desde las decisiones que les afectan los actores humanitarios también tienen un papel muy importante pueden facilitar el diálogo y también dar los recursos necesarios para la comunidad para fomentar este diálogo más allá de todo esto NRC comprendió y vio que la mediación humanitaria tiene un impacto sostenido ha contribuido también a reducir de manera general la violencia y a reforzar las capacidades en las comunidades en materia de mediación y de resolución pacífica de conflictos de esta forma y en vista de las recomendaciones o las elecciones más bien que hemos aprendido de estos programas NRC pensó que era importante que los actores humanitarios tanto nacionales como internacionales concentraran sus esfuerzos en el restablecimiento de la mediación y la negociación comunitaria así como en el refuerzo de las capacidades de las propias comunidades se trata por tanto de esto de un elemento centrado a nuestro enfoque de mediación porque nosotros facilitamos los procesos de mediación pero también las capacidades de las comunidades para que realicen ellas mismas procesos de diálogo y de mediación sabemos que esto es algo difícil de poner en marcha porque esto requiere una proximidad y la construcción de relaciones fuertes con una presencia a largo plazo y con recursos financieros igualmente de largo plazo por otro lado esto exige la realización de análisis sólidos sensibles al conflicto para asegurarnos que no vamos a agravar este conflicto con nuestra intervención estos análisis nos permiten comprender el contexto de una mejor manera y evitar agravar el conflicto como ya dije pero el modelo tradicional de análisis del conflicto además requiere demasiado tiempo por eso el NRC defiende su metodología concentrada en las intervenciones sobre la interrupción de la violencia más que en la conclusión de acuerdos de paz a largo plazo hace falta mucha experiencia aprendizaje y donantes y socios que tengan apetito de acompañar este tipo de procesos muchas gracias muchísimas gracias fue muy interesante escuchar esos comentarios ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas quiero invitarles a que sigan enviándonos sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas de Zoom y ya hemos recibido un par de preguntas pero lo que quiero hacer es tratar de dirigir una palabra en Canaan sobre su experiencia nos preguntan de los lugares a los que acudieron la comunidad cristiana en lugares donde había una presencia musulmana cómo se convenció como se convenció a las personas para que retornaran a sus comunidades para hablar sobre el proceso de mediación entre ambas comunidades que permitió que llegaran a la decisión a la que llegaron sí muchísimas gracias por la pregunta la comunidad cristiana no fue en ningún lugar se quedó en la misma zona simplemente aceptó dialogar con sus hermanos y hermanas de la comunidad musulmana que habían para garantizar que pudieran volver a su lugar de origen pero las comunidades musulmanas la comunidad musulmana también viene de esa zona no eran extranjeros tuvieron que irse de la zona debido a la violencia ahora bien como mencioné cuando recibimos la alerta la alerta realizamos un análisis del conflicto para tratar de entenderlo mejor queríamos entender todos los factores que podrían exacerbar la situación después se realizó una reunión separada con la reunión con la comunidad cristiana y otra reunión con la comunidad musulmana a fin de garantizar que ambas partes entendieran el proceso y estuvieran disponibles y preparadas para entablar un diálogo con la otra parte fue tras esto que reunimos a ambas comunidades para realizar un diálogo sabiendo que había una tercera parte implicada que eran los grupos armados entonces procedimos a reunirlas a todas las partes incluyendo a miembros de estos grupos armados que habían aceptado entablar el diálogo el diálogo fue dirigido por las comunidades solo desempeñamos un papel imparcial y de facilitación fuimos imparciales las comunidades hablaron sobre el tema entre ellas y ellas mismas identificaron soluciones que consideraban válidas y aceptables solo estuvimos ahí para brindar apoyo a la hora de redactar planes de acción y ejecutar los planes de acción para permitir el retorno de las personas desplazadas a su lugar de origen es muy interesante gracias y se hace eco de la experiencia de Sudán del Sur y la República Centroafricana es muy interesante eso también recibimos otra pregunta del público que reconoce el trabajo que se ha hecho para implicarse con grupos conocidos por las comunidades sobre todo cuando existen demandas de carácter político y me pregunto ahora cuáles han sido algunos de los desafíos si en zonas en las que se les puede considerar grupos terroristas o terminologías bastante complicadas pero organizaciones como en el Sahel que quizás hay algunas declaraciones de tipo religioso o de otro tipo entonces quería hacerle la pregunta a usted Hubert sobre el contexto actual y la manera en que se puede criminalizar algunos de estos grupos a nivel local o internacional claro es una muy buena pregunta que surge en casi todas las conversaciones que tenemos con las comunidades voy a tratar de hablar lentamente para ayudar al equipo de interpretación quiero decir en primer lugar que todos los grupos en todos los lugares considera que es imposible porque sus fuerzas armadas o estos grupos armados son lo peor que se pueden imaginar pero en nuestro contexto quiero decir que esto no quiere decir que sea fácil siempre es una situación muy difícil todos luchamos y tenemos dificultades con este tema y como mencioné anteriormente requiere de mucho trabajo de un gran esfuerzo pero dicho esto si el grupo si podemos implicarnos con el grupo es algo que resulta muy útil para entender sus identidades más allá de la religión todos tenemos otros intereses y necesidades y podemos entonces dejar de lado el discurso religioso y hablarles de cosas que les interesen bien sea la tierra o la infancia siempre hay una gran cantidad de intereses y necesidades que se pueden abordar a fin de tratar de identificar una manera para conectar con estas personas y sus necesidades también lo que ha ocurrido en ocasiones en los que no resulta posible conectarse con ellos directamente se puede trabajar sobre el terreno y cuando se trata de grupos armados o grupos radicales tienen que ver lo que estamos haciendo y qué propósitos servimos para ganarnos su confianza también sobre todo en casos en los que hay grupos criminalizados por el Estado y el Estado no te permite implicarte con esos grupos aquí la situación es bastante difícil hay diversos grupos que nos han hecho estas preguntas pero yo he visto en ocasiones que las personas encuentran maneras de implicarse con estos grupos ya que existe cierta solidaridad siempre hay alguien que no es parte del grupo pero es cercana al grupo entonces quizás trabajar con estas personas puede ser un buen paso un primer paso también vemos que las personas envían mensajes no necesariamente directamente a estos grupos pero a través de acciones sobre el terreno demostrando cuáles son nuestras intenciones y asegurándonos de que esos grupos también reciban el mensaje y también se trata de empatía para ser honestos subestimamos a menudo la importancia de la empatía a la hora de tener conversaciones con estas personas maravilloso si estos son unos ejemplos bastante prácticos y muy positivos de maneras en que se puede continuar este compromiso quiero pedirle al público he visto que algunas personas han solicitado la palabra pero no contamos con la capacidad para darle la palabra pero pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a través de la sección de preguntas y respuestas para recibir la mayor cantidad de comentarios posible y tratar de responder a sus preguntas ahora quiero hacer una pregunta a Gemma una de las cosas que mencionaste brevemente que fue un resultado de las investigaciones realizadas fue este desafío en cuanto al riesgo las organizaciones humanitarias pueden tener mucho miedo al riesgo y eso es el resultado de muchas razones requisitos de donantes restricciones organizacionales pueden ser una serie de motivos pero nos puedes hablar más sobre esto y algunos ejemplos quizás que hayan surgido sobre maneras en que las organizaciones pueden superar estos obstáculos en cuanto al miedo a los riesgos sí evidentemente por razones muy evidentes todas las organizaciones deben considerar los riesgos pero parte del problema no se trata de pensar solo en los riesgos potenciales porque en muchas ocasiones hablo con la comunidad humanitaria de que se presta menos atención de acuerdo a esa comunidad de acuerdo a ese contexto de acuerdo a los actores armados con los que queremos crear una relación es analizar en realidad el nivel de riesgo en esa situación específica y después llevarlo todavía más allá y mitigar esos riesgos y ver bueno cuáles son los riesgos residuales y se trata de una cuestión de equilibrio también el equilibrio de el balance entre no hacer nada y actuar pero en todas las situaciones aquí no se trata de subestimar el nivel de riesgo cada situación es única debe abordarse con mucho cuidado pero al mismo tiempo hay que demostrar flexibilidad y adaptabilidad porque hemos escuchado ejemplos maravillosos aquí durante la sesión de hoy sobre situaciones en las que es posible implicarse pero hay momentos en los que puede haber un orden un cambio entre las fuerzas en ver no se sabe que no queda claro quién está a cargo entonces quizás es necesario pausar las iniciativas completamente hasta que se entienda la situación y se identifiquen los puntos de entrada y Julibert hizo mención de esto siempre hay intereses siempre hay necesidades y es importante tratar de identificar cuáles son estos intereses alguien con quien hablamos es parte de la investigación en una zona altamente militarizada en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y nos comentó que al implicarse con actores armados era importante tratar de hablarles en términos de población civil identificar cuáles son sus intereses si hay vínculos familiares que es importante para ellos y como Julibert mencionó que necesitan también un miembro de comunidad con quien hablamos nos dijo que los secuestradores no pueden sobrevivir sin comunidades les necesitan y con eso no quiero decir que siempre se les va a brindar un apoyo incondicional pero todo el mundo necesita alimentos necesita trasladarse entonces a menudo identificar esos puntos de entrada a nivel localizado puede ser muy positivo y dar lugar a la creación de estos puentes y vínculos y uno de nuestros investigadores en Sudán del Sur dijo las personas siempre van a necesitar y conseguir una manera de alimentarse entonces puede ser a nivel de mercados y tratar de identificar enfoques cautelosos para entablar el diálogo esto podría ser un buen punto de partida genial muchísimas gracias Jenna Gemma y te voy a hacer otra pregunta que ha enviado el público la pregunta que envía uno de nuestros participantes es que le interesa mucho lo que ha hablado sobre la presencia de actores humanitarios y cómo impactan en las relaciones entre las comunidades y grupos armados cuáles son algunas de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para apoyar mejor y no socavar las estrategias comunitarias y si existen diferencias entre la manera en que las agencias de las Naciones Unidas e instituciones internacionales y nacionales pueden adoptar comenzaremos con usted Jenna y Yamai después con otros de nuestros oradores sí gracias creo que un buen punto de partida es contar con un análisis detallado del contexto y por eso aquí los actores de la paz tienen mucha más experiencia en eso entonces análisis de partes interesadas y conflicto altamente localizado es importante todas las organizaciones deben reconocer que su presencia siempre interactuará con las dinámicas del conflicto es importante reconocerlo y tomar pasos y medidas para mitigar esa interacción un análisis súper localizado es muy positivo y necesario y también escuchar qué necesitan y qué quieren las comunidades entender las dinámicas y también demostrar sensibilidad del conflicto a ese nivel y aquí es donde yo considero que puede ser un punto de entrada para los actores humanitarios para aprender de las comunidades y garantizar que este análisis refleje la situación actual y sirva de base para la toma de decisiones pero claro los actores nacionales tienen un conocimiento con mucho más matizado de la situación y pueden ofrecer esos conocimientos y esos análisis continuados a las organizaciones internacionales para que puedan integrar ese nivel de análisis que procede de actores nacionales muchísimas gracias si me preguntaba si quieres tomar la palabra y hablar sobre la manera en que los equipos con los que ha trabajado se han esforzado para no socavar las estrategias comunitarias existentes gracias como mencioné anteriormente contar con la confianza de la comunidad impulsará la relación y contribuirá a lo que estamos haciendo y a lo que necesitan las comunidades hay un dicho que dice que cuando hay un problema hay una solución local las comunidades conocen a las comunidades y ya trabajan en temas de sostenibilidad y mantenimiento de la paz porque en algún momento las organizaciones internacionales ya no estarán presentes y ellos quieren garantizar que puedan solucionar sus propios problemas entonces es necesario entablar crear una confianza con la comunidad para que puedan hacer entablar sus propias acciones ejecutar sus propias acciones también es necesario saber que estamos aportando a la capacidad porque ya la comunidad tiene una capacidad para hacer su propia su propio trabajo antes de llegar y trabajar con las comunidades ellos ya han estado ahí como comunidad pero ahora que estamos aquí podemos aportar conocimientos para que puedan contribuir a la solución de sus propios problemas y de esta manera también es importante reconocer que las situaciones dependen mucho del contexto entonces las comunidades también son comunidades que llevan un alto nivel de trauma que para ellos no es fácil escuchar lo que se les va a decir a menos que contemos con la confianza que hayamos entablado relaciones que nos permitan hacerles entender que la paz es un proceso entonces es asegurarnos de que nos tomamos el tiempo para contribuir a la paz entre las personas porque cuando lleguemos no va a haber paz eso dependerá de lo que se haga y eso es lo que nosotros hacemos como parte de la estrategia de protección civil desarmada para orientar nuestras decisiones o regirlas por un principio no violento y todas las intervenciones que realizamos respetamos estos principios garantizamos que todos estos principios sean respetados también por las comunidades muchísimas gracias y esto hace eco también de lo que nos mencionaba Hubert y sobre la importancia de la empatía a la hora de entablar relaciones con todos estos actores ahora quiero hacer un comentario sobre algo que mencionaste sobre el tiempo me parece muy interesante lo mencionaste durante la presentación y ahora al hablar del trabajo de mediación que han realizado es importante tomarse el tiempo para desarrollar estas relaciones a nivel de la comunidad para mí esto fue una lección bastante importante entonces quiero hacerle preguntarle nosotros como actores humanitarios a menudo sentimos que no tenemos tiempo que las decisiones son acusientes que tenemos que trabajar que los problemas son urgentes entonces le pregunto cómo en la república centroafricana su equipo ha logrado tomarse este tiempo para el trabajo que realizan en ganan adelante muchas gracias lea por su pregunta considero que como actores humanitarios debemos reconocer que las comunidades la mayoría a las veces te mostraron una actitud abierta entonces al llegar y entrar en contacto con la comunidad ya se comienza a entablar una relación y cuando comenzamos a trabajar con nuestro equipo y se recibe una advertencia una alerta de violencia o conflicto siempre comenzamos nuestras iniciativas nuestro trabajo con un análisis sobre las peculiaridades del conflicto y las amenazas y esto permite hacer un mapeo de los actores a fin de entender quién está haciendo qué y una vez que contamos con esta visibilidad podemos visualizar quiénes son los diferentes actores y entendemos las dinámicas podemos identificar el vínculo entre todas las partes y es de esta manera que podemos entender y crear desarrollar un plan sobre cómo entablar una relación con todas estas partes para que le acepten como un tercero como otra parte y que poco a poco comiencen a aceptar reunirse en la mesa para hablar entre ellas y ese análisis de conflicto es crucial como parte del proceso de mediación es importante entender en detalle el conflicto pero también entablar estas relaciones entre las diferentes partes claro que también con rapidez nos vamos a dar cuenta que el enfoque tradicional de análisis de sensibilidades y conflicto es algo que amerita que requiere mucho tiempo y por lo tanto esto repercute en todo el proceso no es algo que se pueda hacer con rapidez así es como funcionan las cosas pero volviendo a la pregunta específica que me hizo podemos comenzar a entablar la relación en paralelo a la realización del análisis pero tenemos que comenzar por la identificación de cuáles son las partes implicadas y entender también cómo se puede crear una relación con cada una de estas partes y una vez que se ha alcanzado este paso ya nos hemos podido reunir conocer a cada una de las partes pues poco a poco vamos a tener que tratar de invitarles sentarse en la mesa de negociación para debatir sobre el conflicto es un proceso lento pero esta es la manera en que podremos avanzar para solucionar el conflicto que puedan hablar entre ellos gracias y ahora quiere saber si tienen año que añadir en esta cuestión del tiempo necesario para establecer estas relaciones cómo han gestionado eso en su propio trabajo bueno si quieres resolver un problema tenemos que asegurarnos de que habrá un proceso porque los seres humanos no van a confiar en ti en una hora en dos horas o en 24 horas eso requiere tiempo por tanto tenemos que tener la suficiente paciencia y prepararnos para ofrecer este tiempo para poder resolver este problema porque esta este problema que tienen las personas no es lo que se ve en el momento hay hay distintas capas y esas capas si tenemos que resolverlas todas para llegar a una conclusión necesitaremos tiempo el trabajo que hacemos aquí no es únicamente referido a este enfoque no violento nosotros tenemos un equipo de protección comunitaria que hacen el mismo trabajo que nosotros tenemos el equipo de protección los formamos tenemos un equipo de protección de mujeres a la que también capacitamos y defendemos estas personas que tienen el mismo conocimiento que nosotros tenemos lo transmiten a las comunidades porque nosotros les damos las suficientes capacidades para poder resolver sus problemas estas personas a su vez ayudan a generar confianza dentro de la comunidad dentro de la comunidad como decía y lo que quería resaltar es que si queremos resolver un problema no es una misión de un día o cuestión de un mes requiere tiempo poder resolver un problema muy bien gracias tenemos una pregunta del público que está abierta a cualquiera de las personas que han presentado o ha participado en esta sesión y me disculpo porque mi francés es terrible la pregunta se centra en cómo podemos abordar la situación cuando por ejemplo los grupos armados o las agencias del orden dicen que la población está afiliada con un lado o con otro y la persona que pregunta dice que se están produciendo arrestos arbitrarios por estas acusaciones entonces cómo enfocar esta cuestión de que a veces se dice que las comunidades se afilian a distintos actores armados no sé si alguien en el panel quiera responder a esta pregunta seguro que muchos tienen interesantes contribuciones puedo intervenir yo sí en los lugares donde nosotros estamos en Sudán del Sur es bastante complejo hay una guerra y esta guerra ha dividido a los políticos los militares e incluso a las propias comunidades las comunidades por tanto se ven obligadas a unirse a los militares y a menudo son víctimas porque se encuentran en medio del fuego nuestras intervenciones las planteamos de la siguiente manera si queremos intervenir en una situación nos aseguramos de entender la situación en profundidad se recopila información y nos aseguramos que confiamos a la hora de entrar en la situación porque las personas con las que vamos a interactuar o con las que vamos a hablar son de ambos lados y tienen una estrategia distinta puede incluso que nos acusen cuando nos ve nos acusen de estar del lado contrario no debemos tener miedo tenemos que estar debidamente preparados para cuando llegue este momento de interacción para nosotros como una fuerza de paz no violenta adoptamos distintas estrategias a la hora de interactuar con los grupos armados en primer lugar nos reunimos con ellos yo puedo afirmar que los lugares a los que llegamos aquí en Sudán del Sur son lugares a los que no llegan muchas organizaciones incluida la ONU y nosotros sin embargo sí que podemos llegar porque existe una confianza y cuando existe la confianza cuando generamos confianza dentro de la comunidad la comunidad será la que informe a estas personas sobre nosotros esta es una de las maneras muy bien y Gemma no sé si quiere añadir algo más bueno supongo que en situaciones de conflicto siempre habrá sospechas y siempre se produce una situación en la que los civiles sospechan los unos de los otros o de las distintas posturas de los grupos armados y aquí es donde tenemos ejemplo muy potente de Nian Tuel y de Nganan sobre el papel el vínculo el papel de vínculo que tienen las organizaciones externas como Nian Tuel acaba de decir una vez que se genera la confianza o para generar confianza empezamos con un diálogo previo para acabar con algunas de estas percepciones y luego asumimos este papel de vínculo para aumentar la familiaridad y superar algunas de estas percepciones negativas creo que el propio proceso como muchas personas lo han dicho ya el propio proceso ayuda a derrumbar algunos de estos prejuicios y a generar confianza fantástico y luego Nganan creo que también quería comentar algo sí muchas gracias justamente quería añadir que más allá de todo lo que podemos hacer de los análisis en el seno de las comunidades para construir las relaciones de confianza tenemos que mantenernos fieles a los principios humanitarios es muy importante saber o hacer saber a la comunidad que nosotros somos independientes y neutros tenemos una postura neutra se tienen que sentir seguros la independencia y neutralidad y por tanto resulta fundamental aprender a comunicarse con la comunidad en una situación de conflicto cuando nos comunicamos con una parte también es importante poder decirle que vamos a hablar con la otra parte del conflicto de forma que la comunidad sepa que estamos hablando con las dos partes de la misma forma de la misma manera estos son principios que son clave para construir relaciones de confianza con las comunidades es la única manera de que ellos puedan aceptar hablar sentarse y que nos permitirán facilitar el proceso de diálogo por ejemplo con estas partes y esto es muy importante mantenerse mantenerse cerca de los principios o adheridos a los principios de neutralidad y de independencia muchas gracias todas estas respuestas han sido fantásticas y preguntas y las preguntas son complicadas tenemos tiempo para una pregunta más y voy a lanzarla a Hubert y le voy a dar dos minutos solamente para que me la responda quería pedirle que por favor hable sobre la creatividad porque esto se mencionó en la presentación quería preguntarte cómo podemos animar esa creatividad de nuestros equipos en el personal de primera línea que son muchas veces los que hacen esta interacción directa y muy brevemente pudieras compartir algunas experiencias sobre cómo apoyar a las personas para que se sientan empoderados y puedan llegar a ideas y ponerlas en marcha buena buena pregunta creo que una de las cosas tiene que ver con la reflexión con los distintos grupos profesionales y darnos el tiempo para pensar esto es uno de los elementos que creo que resultan esenciales creo que también para las organizaciones si todo está demasiado estructurado y si tenemos demasiadas políticas en marcha nos vemos obligados a estar en una nos vemos como encajonados y esto no nos permite ser creativos esto es complicado porque como profesional no puedo decir voy a cambiar mi organización no voy a cambiar los protocolos quiero decir también que es importante tener espacios en los que se pueda experimentar con algo probar un poco si la seguridad y la situación lo permiten otras cuestiones relativas a la creatividad bueno creo que hacer muchos ejercicios capacitaciones dramatizaciones pueden dar lugar a formas o a ideas que pueden ser muy útiles aprenderlos unos de los otros como lo estamos haciendo aquí pero creo que la parte de la organización es importante tenerla en cuenta fantástico apreciamos y valoramos mucho esta contribución voy a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas y quiero agradecer también a los participantes a quienes formularon preguntas en el panel de preguntas y respuestas han surgido facetas muy interesantes en torno a este tema tan complicado y para cerrar voy a darle la palabra a Sala Brock que es especialista principal de políticas de protección en la Asociación Seca de Desarrollo Internacional ASTI Sara cerrará con unas reflexiones desde la perspectiva de los donantes y lo que hace su agencia en esta área también así que adelante muchísimas gracias Lea y muchísimas gracias a todos y a todas esta sesión ha sido francamente inspiradora no sé qué añadir creo que he aprendido muchísimo de todos ustedes gracias por ser tan específicos también en los ejemplos que han proporcionado el día de hoy de ejemplos que vienen de todo el mundo porque nos muestra el trabajo tan importante que hacen para nosotros el hecho de formar parte de este tipo de debates y aprender de todos ustedes de lo que funciona a la hora de prevenir la violencia es muy importante en Suecia la estrategia humanitaria que tenemos en nuestra agencia tenemos un tenemos el objetivo de reducir la violencia a la que se enfrentan las personas en los entornos humanitarios creo que tenemos mucho que aprender y estamos dispuestos a apoyar a nuestros socios para contribuir a generar resultados colectivos en protección apoyar también las políticas en materia de protección estamos de acuerdo con el hecho de que los actores humanitarios deberían y deben interactuar de manera colectiva para alcanzar resultados significativos que reduzcan la violencia a las personas vulnerables y además ayuden a mejorar las capacidades hoy hemos visto que a menudo reducir la amenaza se ve es algo que se ve muchas veces minimizado pero nosotros tenemos que aprender de todos ustedes de lo que funciona también entender cuáles son los límites y cómo podemos superar esos límites o más bien limitaciones y cuáles son las oportunidades que existen creo que cada contexto es específico y hemos de ser muy abiertos para encarar estos diálogos sostener estos diálogos con ustedes y hemos de asegurarnos también de que las comunidades estén en el corazón del trabajo que hacemos en el centro del trabajo que realizamos también centrarnos en los riesgos a la protección desde el principio para asegurarnos dar una atención adecuada sobre todo en situaciones en las que vemos que cada vez hay más personas que necesitan recursos y la violencia contra los civiles en muchas partes del mundo también necesitamos de manera conjunta analizar cómo podemos abordar la protección de una manera de una manera sin precedentes y como donantes tenemos que analizar los resultados colectivos de protección en el sentido de que las personas se vean realmente protegidos en vez de centrarnos en la cifra de personas a las que se ha accedido y a las que se proporciona servicios también vemos la necesidad de centrarnos en la prevención de la violencia desde la perspectiva del nexo de nexus esto lo hemos hablado hoy cómo podemos animar una comprensión común una mayor coordinación y mejores sinergias entre los actores humanitarios y los defensores de los derechos humanos también me he dado cuenta a la hora de prepararme para esta sesión y leer algunos de los informes que nos han proporcionado y de los últimos años que también hemos empezado a hablar más con nuestros colegas sobre la aplicación de la estrategia de la agencia sueca del desarrollo internacional SIDA eso es desarrollo de la paz basada en la comunidad la mediación humanitaria creo que podemos hacer mucho como donantes para seguir reuniendo a los socios socios del ámbito de desarrollo de la paz de la protección humanitaria animar estos diálogos entre las complementariedades que mencionó Gema y evitar las suplicaciones y aprovechar las intervenciones de cada uno para hacer mejor nuestro trabajo creo que Ganan también mencionó algo al respecto el hecho de que nuestros socios trabajen desde la perspectiva de paz requiere que las intervenciones sean más largas para poder dar resultados sostenibles pero las intervenciones humanitarias suelen ser más breves si llevan a la interrupción de la violencia aquí hay un debate interesante que podemos tener todos juntos y al que podemos contribuir como donantes con las distintas herramientas de las que disponemos hablamos también y todos lo hicieron de hecho sobre la importancia de tener una perspectiva del conflicto una sensibilidad al conflicto y un análisis en ese sentido y esto es algo que nuestra agencia exige a todos nuestros socios humanitarios que trabajan en pro de la paz de la paz a todos allí vemos que nuestros socios humanitarios pueden aprender mucho más de los socios que trabajan en pro de la consolidación de la paz más tradicionales pero esto también es un punto de entrada para una mayor colaboración y una mejor comprensión esto es algo que apoyamos firmemente a través de nuestra estrategia para la paz y en nuestras contribuciones para un mundo más seguro unas contribuciones que son flexibles de forma que podamos mantener unidades de asesoría específicas a cada conflicto ese es otro área en el que tenemos que trabajar de manera más estrecha y finalmente y eso es algo que todos lo han dicho han hablado de la necesidad de una financiación multianual a largo plazo y sostenible eso es algo que todos necesitan en el ámbito humanitario hemos aumentado nuestra financiación multianual y también hemos nos hemos dado cuenta de la importancia de esto si vamos a trabajar en la comunidad lo mismo que es importante la generación de confianza y la construcción de la confianza dentro de la comunidad es el cimiento para poder trabajar de esta manera y nuestra financiación flexible y multianual creemos que es muy útil porque permite a los socios estar presentes y establecer relaciones con las comunidades la flexibilidad y algunos que algunos también han mencionado también necesaria para que los socios se ajusten y se adapten a la situación y a las oportunidades que surjan así como a las comunidades y lo que ellas identifiquen como prioridades a la hora de prevenir la violencia creo que con esto voy a finalizar y me gustaría decir una vez más que he aprendido mucho de ustedes muchas gracias a los y las organizadoras a los y las oradoras ha sido francamente inspirador el día de hoy que se ajuste y que se ajuste a los y las a los y las a los y las a los y las a los y las